hola qué tal amigos cómo están el día de hoy me encuentro en toluca la capital del estado de méxico y el día de hoy nos voy a llevar a hacer un pequeño recorrido para que conozcan lo que es este bello municipio nos voy a llevar a comer unas tortas riquísimas se llama la vaquita negra del portal acompáñenme vamos a probar a ver qué tal angélica arismén y a sus órdenes riquísimas excelentes a todas pero la de milanesa y la toluqueña la toluqueña el chorizo queso crema salsa chiles y los precios muy accesibles es un placer buenos días mucho gusto todo muy bien aquí llevo viendo hace mucho tiempo soy de toluca metepeque toda la vida y pues es un lugar que no puede hacer falta y cuál es su favorita yo diría que yo diría lo clásico una de jamón con queso y una que otra de chorizo ocasional pues yo creo que yo iría por chorizo yo creo que es lo que no puede faltar no hay que hasta luego El municipio de Toluca En Toluca hay otro que se llama Xonacatlá En ese municipio la gente se dedica a hacer peluches Acompáñenme, vamos a visitarlo ¿Puedes explicar cuál es el proceso para la elaboración de los peluches? El proceso para la elaboración de los peluches consiste en tener tu tela Tienes tu molde para cortarlo, lo trazas primero, lo cortas Y luego pasa a un área que es el área de costura en la que estamos ahorita Viene aquí en la máquina, por lo regular ya tú conoces las piezas de tu molde que tú vas a hacer Ya empiezas a coserlo, puedes empezar desde armarlo de las manos Empiezas con las manos, las patas, parte del cuerpo, la cabeza Después ya llega el ensamblado, ensamblas totalmente todo el muñeco Y ya llega el muñeco a estar totalmente terminado Y después pasa al área del decorado En el decorado se le da, se voltea el muñeco En fin es el proceso del rellenado Y del rellenado después pasa al área del decorado Y ya de ahí se termina el muñeco ¿Puedes enseñar algunos modelos o diseños que ya han hecho? Sí, claro, es cierto, es que lo mostramos ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver aquí ya es parte de donde está el muñeco ya terminado, la mayoría de los modelos que trabajamos o que trabajamos en la empresa Q, como puedes ver aquí ya están los sticks, ya es parte de lo que nosotros trabajamos, aquí es en donde nosotros vendemos nuestros productos para llegar al cliente que es el destino final del muñeco al cual se elabora. La señorita Mónica nos va a contar un poquito sobre Xonita, cuéntanos. Sí, claro que sí, nosotros fuimos uno de los talleres o de las empresas que participamos en el proyecto de Xonita, el oso más grande del mundo, entonces el proyecto empezó con la inquietud de una persona que se llama Marco Alaniz, él trajo el proyecto aquí a Xonacatlán, lo mencionó con el presidente municipal, el presidente municipal lo hizo llegar a los productores, nos reunimos, empezamos con el proyecto, él nos enseñó que unidos hacemos fuerza, entonces se empezó a comprar la tela, se empezó a ver, se vio cuál era el modelo que realmente se iba a hacer de tantos modelos que teníamos aquí en Xonacatlán y decidimos hacer esta osa que se llama Xonita y decidimos hacerla más que nada porque se nos facilitaba para que es un producto que está de manera, como lo pueden ver, está echadita y pensábamos en su momento que no nos iba a costar mucho trabajo por la manera, pero ya cuando la osa se pasó al área del rellenado ya vimos realmente la magnitud y fue creo que lo más complicado que nosotros pudimos vivir en esos momentos porque el mismo peso del cron como se los mencionaba, no habíamos vislumbrado la cantidad, entonces lo rellenábamos y pasaba el día y veíamos que se apagaba el relleno, era tanto el peso del relleno de lo que llevaba que nosotros veíamos que decíamos, no, es más, un día antes dijimos, no, no vamos a acabar, fue un proyecto que la verdad nos captó la atención, fue un centro totalmente para nuestras vidas que un mes prácticamente nos atrapó Xonita, desde las 8 o 9 de la mañana íbamos hasta las 6, 7 de la noche, los últimos días nos estuvimos quedando prácticamente a las 3, 4 de la mañana para terminar el proyecto de que se nos venía encima, gracias a Dios se cumplió el reto de Xonita, yo creo que ya ahorita ha sido exhibida en varios lados, se ha exhibido en el Parque Naucali, aquí en Naucalpan, ya se exhibió ahorita en la Plaza de los Mártires, aquí en Toluca, ya está por nuevos lugares a los cuales se va a llevar Xonita, entonces sí fue un proyecto en el cual nos llena de alegría y de orgullo decir que esto es un producto totalmente de Xonacatlán y sobre todo mexicano. Claro que sí, ¿y entre cuántas personas fue realizado? El proyecto fue realizado con 36 productores, fueron 36 productores los que se sumaron, al inicio empezó con más, pero muchos empezaron a desanimar, entonces los que realmente terminamos todo el proyecto fuimos 36 productores de peluche. ¿Qué peso tenía Xonita? Xonita tenía un peso de 8 toneladas y Xonita medía aproximadamente de 19 a 20 metros, llegó a medir 20 metros Xonita, entonces sí fue un proyecto que la verdad nos acaparó. Muchas gracias, su trabajo es reconocido a nivel mundial y el Estado de México está muy orgulloso por gente como ustedes. Pues muchísimas gracias por tu atención, hasta luego, que estén muy bien. Y esperemos aquí poderlos, que nos visiten, aquí estamos en Xonacatlán, en calle Independencia, nos podrán encontrar peluches cute. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.